Dios se alegra con nosotros Ese enemigo del alma debe ser atacado sin tregua ni contemplaciones Un día que estaba leyendo un libro de humor muy gracioso Felipe Neri comenzó a reírse a carcajadas ¡Qué buen chiste! ¡Necesito leerlo de nuevo! Un sacerdote se encuentra en la plaza del pueblo a un joven cuya familia conoce Le pregunta ¿Cómo es que no vienes nunca a misa? Y el joven responde Pues la verdad padre es que está llena de gente que son unos auténticos hipócritas A lo que el sacerdote responde Bueno, por eso no te preocupes Siempre hay sitio para uno más ¡Ja, ja, ja, ja! Otro religioso, el padre furibundo amargo Molesto por la actitud de Felipe Lo reprendió y le dijo Oiga, no es manera de reírse Un sacerdote debe mantener la compostura Felipe, conservando su brillante sonrisa, le respondió El Señor es bueno ¿Cómo no se va a alegrar de que sus hijos e hijas nos ríamos? La tristeza nos hace doblar el cuello y no nos permite mirar el cielo Debemos combatir la tristeza, no la alegría La virtud de la alegría fue una de las que más brilló en la vida de San Felipe Alegría en la pureza y la caridad fraterna Dios se alegra con nosotros Ese enemigo del alma debe ser atacado sin tregua ni contemplaciones ¡Gracias! Como tu fiel servicio Errama tus dones en mí Ven, dulce huésped del alma Guía y conduce mi ser Indícame el camino Muéstrame tu voluntad Tú que eres el fuego de la alegría Quiero conocerte y saber de ti Tú cautivas a tantos Lléname de ti Hazme tu morada Infunde en mí tu amor O fuego de la alegría Hazme tu morada Infunde en mí tu amor O fuego de la alegría Basta, Señor, basta No aguanto más Mírame, Señor Me sucumbí Este fuego que me abraza Es tu amor dentro de mí Lléname de ti Basta, Señor, basta No aguanto más Mírame, Señor No me sucumbí Este fuego que me abraza Es tu amor dentro de mí Lléname de ti Felipe consagraba el día entero al apostolado Pero al atardecer se retiraba a la soledad para entrar en profunda oración Y con frecuencia pasaba la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catancumbas de San Sebastián junto a la vía Apia Se hallaba ahí, precisamente, la víspera de Pentecostés del año 1544 Pidiendo los dones del Espíritu Santo Cuando vio venir del cielo un globo de fuego que penetró en su boca y se dilató en su pecho El santo se sintió poseído por un amor de Dios tan enorme que parecía ahogarle Cayó al suelo como derribado y exclamó con acento de dolor ¡Basta! ¡Basta, Señor! ¡Basta! ¡No puedo soportarlo más! Cuando recuperó plenamente la conciencia Descubrió que su pecho estaba hinchado Teniendo un bulto del tamaño de un puño Pero que jamás le causó dolor alguno A partir de entonces, San Felipe experimentaba tales excesos de amor de Dios Que todo su cuerpo se estremecía A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que lo consumía Y rogaba a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo Tan fuertes eran las palpitaciones de su corazón Que otros podían oírlas y sentir sus palpitaciones Especialmente años más tarde Cuando como sacerdote celebraba la Santa Misa Confesaba o predicaba Había también un resplandor celestial Que desde su corazón emanaba calor Tras su muerte La autopsia del cadáver del santo Reveló que tenía dos costillas rotas Y que éstas se habían arqueado Para dejar más sitio al corazón Las cosas que no eran las 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 que no eran